¡Hey! Muy bien, estamos aquí Soko Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo Hoy iba a hacer el directo del Super Battle Road, pero bueno, también tenía pensado hacer este vídeo, no sabía cuándo Y como hoy no voy a estar en casa por la tarde, porque he quedado para salir Pues digo, vale, pues lo hago mañana, porque total, el Super Battle Road está ante todo el fin de semana Así que mañana lo podemos hacer en el directo, no os preocupéis Y hoy dedicamos un vídeo a ver el equipo de fusiones con el Super Gogeta LR Yo personalmente séis que no lo tengo, pero bueno, como sabéis, estoy reuniendo piedras Para cuando, antes de que quiten los banners, que todavía nos queda una semana Hacer un vídeo grabando y tirando con amigos míos Pero antes de eso seguramente haremos un vídeo tirando los tickets A lo mejor lo grabamos mañana y lo tendría la semana que viene Así que no os preocupéis por eso, tendréis vídeos de Summon Pero por el momento, hoy vamos a probar el equipo de fusiones Entonces voy a pillar de compañero, evidentemente, un Gogeta Yo no lo tengo, el Vegeta y Goku Ángel, ¿no? Evidentemente Pero bueno, como os digo, pasando un poco con el equipo Sabéis que mi equipo de fusiones es este, no lo he cambiado de la última vez Sabéis que Bellito no es fusión, pero como da un buen boost Tiene enlaces con los demás y es tipo tech, pues lo llevo en el equipo Lo que pasa es que sería buena idea meter un señor por aquí Que sea, por ejemplo, de tipo fino Ya que va a recibir el boost también del LR en vez del tech Pero bueno, da igual Realmente da lo mismo porque es un support y no va a pegar demasiado fuerte Su tarea es dar daño a los demás Entonces, las rotaciones que voy a hacer van a ser El LR que pille, lo voy a poner junto con Gogeta por los enlaces Con el Gogeta que tengo al 100%, con el Super Gogeta Luego, el Gotenks lo voy a poner con otro de los Gotenks Y el Gogeta por 6 en 4 es muy buena carta Pero como no... A ver, cuaja con los demás por tema de aquí Pero ya sabéis, realmente es mucho más positivo poner el Super Gogeta Con el Gogeta LR para probarlos Y que, bueno, tanto uno de los Gotenks Como el Bellito, como el Gogeta por 6 en 4 Van a ir rotando todo el rato en las diferentes rotaciones Así que en este caso, vale, con este equipo voy a hacer varias cositas Vamos a ver en primer lugar los eventos, vale, voy a hacer 3 Vamos a hacer un evento fácil, el de Vegetta Luego vamos a hacer el evento de Bellito LR Este es el de Vegetta primero Y por último vamos a hacer el evento de Ultra Instinct de nuevo Aunque tenemos tal desventaja de tipo Quiero que me baje la vida, va a ser mucho más fácil que la otra vez Para que se active la fusión y la veáis La animación y todo eso para que probar de nuevo a Gogeta un poco En este caso el equipo va a ser un poco más débil que la otra vez Básicamente porque yo no tengo al LR Entonces es un 50% más débil de vida y de ataque Pero bueno, a ver este cuántos duplicados tiene Este creo que tiene un... no, no tiene ninguno Pero vamos a ir con este mismo Y luego si puede encontrar alguno que tenga duplicado, pues le damos caña Así que vamos al lío, me he puesto el objeto este Porque así me puedo aumentar el ki para pegar una torta bastante fuerte Sabéis que esto durante el aniversario, la armadura esa Tiene un efecto más poderoso Así que hay que utilizarla, hay que darle caña, ¿no? En este equipo sí que sí no quiero pillar nada de ki Porque solo llevo un LR Y tampoco quiero romper el ki de Gotenx A ver si es verdad que puedo cargarle el ataque tocho Para que veáis que el Gotenx Super Saiyan 3 también va a pegar súper fuerte Me sale mucho más rentable ponerle a él Que a Gogeta en la Super Saiyan 4 la rotación Así que vamos al lío Empezamos con... Los dos Gotenx juntos y el LR lo tenemos que mover para más tarde Así que vamos a pegar primero con este Que seguramente será suficiente para matarle Y... a ver qué... a ver qué tal Y vamos cambiando ya de turno Este Vegetta va a pillar de lo lindo el pobre, va a pillar muy fuerte Vamos a pillar esto con el LR Que como os digo va a ir para juntarlo con Super Gogeta Este Gotenx mucha gente siempre me dice Tío, no es demasiado bueno, quítalo del equipo Pero... está guay porque es... Da ataque a los demás y además tiene muy buenos enlaces con el otro Gotenx Y aún así mete bastante fuerte, mete bastante daño Así que... no está del todo mal En este turno tenemos a los dos Gogetas juntos Vamos a pillar todo esto Va a morir, vale, o sea... Con este... esta vez Gogeta Ya sabéis que lo llevo también en el equipo de Potara Pero esta vez va a ser mucho más poderoso Porque está dentro de la categoría de fusiones Así que va a recibir el boost de los dos Gogetas Del LR y del Super Saiyan 4 Que como os digo, si tuviese yo el LR sería todavía más fuerte Pero que igualmente se va a llevar una buena hostia Vegetta Así que vamos a ver cuánto le quitamos Ahí está, 3 millones ¿Veis, no? La diferencia de categoría O sea, esta categoría es mucho más centrada en daño Que en un equipo balanceado Es todo el rato pum, 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 pegar muy fuerte Este turno es el turno perfecto para Gotenx Porque tenemos a todos los Gotenx por aquí Básicamente Entonces voy a pillar todo eso Voy a pillar... Qué rabia Me gustaría pillar solo uno de esto Pero no puedo Así que voy a pillarme esto Y... Venga, voy a dejar esos... Si no lo mato, que yo creo que sí Vamos a pillar todo eso luego con el LR A ver qué tal Gotenx Ya tiene un millón de base Al estar junto con los otros Gotenx Ahí está Vegetta tiene un poco de reducción Pero muy poca Tampoco tiene demasiada Y ahora, este... Si le mete un crítico Le va a destrozar, ¿vale? Si no, pues le quitará un millón Más o menos o algo así Porque tiene desventaja de tipo Pero, bueno, como el otro más o menos Y ahora viene el otro El sellador Y... A ver qué tal Este no le va a quitar tanto tampoco, ¿eh? Pero bueno, este es el sellador Bueno, con crítico sí Le ha quitado un millón y medio, evidentemente Vale Pues vamos a seguir, compañeros Vegetta Uy, qué bien me vienes ahora Qué bien me vienes, Vegetta Vamos a tirar el objeto este, ¿vale? Para aumentar el ki de los demás Y a ver qué tal A ver qué hostia le mete el Gogeta Con esto voy a pillar el ki necesario Creo que sí Vale, justo Menos mal que hemos tirado el objeto ese Vale, pues vamos a ver qué hostia se come No es máximo de ki Pero bueno, es el ultra super ataque Y tenemos ventaja de tipo Sí que es verdad que, como os digo Vegetta tiene un poco de reducción Pero no demasiada Así que le meteremos una buena torta Recordad que en el no estar fusionados No tiene lo de Gogeta Pero bueno Igualmente, ¿veis? Dos milloncitos con ventaja de tipo Sin tener otro LR de pareja Está bastante guay Así que rápidamente Vamos a por el evento de Bellito LR Vale, vamos allá Esta vez sí que tengo Un señor que tiene un dupe Así que va a pegar un poco más fuerte Realmente estos dos tienen reducción de daño Cuando están fusionados en Bellito Pero... Igual... Da lo mismo Se les voy a meter muy buenas tortas Además este evento, como ya os expliqué en un vídeo Que dedicamos un vídeo a hacer este evento Si lleváis un equipo FI Lo vais a reventar Y es que en este equipo llevo tres personajes FI Y si tuviese el LR4 Así que... Este evento yo lo hice para farmearlo Como ya os advertí Con este equipo concretamente Porque se hace súper rápido O sea, va súper súper rodado El de ultra este sí que es un poco más largo Y como os digo Voy a dejarme pegar para quitarnos vida Pero este por ejemplo No os va a quitar la vida suficiente A no ser que me pegue el Gogeta Pero bueno Vale, tengo que mover al Gogeta este fuera De aquí Voy a pegar primero con esta Si pierdo un poco de vida Por los Loles Aunque bueno Sería mejor hacer esto ¿Puedo pillar tres? Nada, da igual Digo, estaba buscando A ver si puedo conseguir el once de aquí Con Gotenks Pero da igual No pasa nada Este turno lo matamos seguro Lo único A ver si me mete Si me imagináis que me mete un super ataque Y me baja un montón la vida Y me transformo Sería la polla Pero la transformación seguramente ocurrirá Como os digo Con el Ultra Instinct Igualmente ya veis que Al no estar Al solo recibir un boss de un líder Y ser un support Pues le pegan un poco fuerte Pero bueno A ver cuando le quita a Gotenks Toma, tres milloncitos Grande Gotenks ahí Le ha metido crítico Si que es verdad Pero ya tenía ventaja Así que tampoco hay muchísima diferencia ¿No? Vale Pues voy a mover Esta vez tenemos a las dos Gogetas juntos Voy a poner al LR aquí Voy a poner primero a este Porque no Voy a poner al LR Porque tengo aquí un montonazo de orbes Y de hecho Me vuelvo a tirar este objeto Para poder Tener más ki todavía Y un poco más de reducción de daño Y a ver cuánto le quitamos con esto Bastante ki Si que es verdad Que Gogeta S4 en 4 No es el mega compañero ideal Pero ya tiene algunos enlaces entre sí Así que está bien No me hace nada prácticamente Vamos a ver ahora el golpecito Este le va a hacer más daño Que a Vegetta yo creo A ver cuánto le quitamos También tiene reducción Pero bueno Por ahí más o menos Han dado la cosa por ahí Vale Pues siguiente fase Ya estáis viendo que lo estoy Wansoteando cada fase prácticamente Ya tenemos dos Gotenks juntos Así que perfecto Esta vez Hostia tío ¿Por qué? Ah bueno claro Porque el objeto este dura varias rondas Digo porque tengo el ki al máximo Normalmente con esta rotación Puedo cargar al Gotenks a 11 de ki Pero Pues parece que no Así que voy a pegar primero con él A ver si lo desintegro Madre mía el ki eh Con el objeto ese Está todo chetado Como os digo Cuando acabe el aniversario Ese objeto se volverá Creo que mierdecilla Vamos Gotenks Antes de que se fusionen Mételes ahí un cabezazo potente Toma dos millones Y bueno pues el Gotenks Super Saiyan Va a rematar Por cierto ¿Qué os parece? Si en el directo de mañana Como os he dicho Que vamos a hacer el Super Battle Roads Intento también el Super Battle Roads De tipo Fi Pillando Es decir Del líder a este Gotenks Haciéndome un equipo Fi Y poniendo la fusión ¿Vale? En plan el LR Super Gogeta El que va a salir ahora De compañero Porque creo que me la puedo pasar Con el equipo que tengo Tengo bastantes tanques Y ese señor es bastante bueno Vale Ahora vienen las risas Tenemos triple turno de Gogeta Y tenemos un montón De orbes por aquí Para el LR De hecho Lo voy a poder pegar full de aquí Sin gastar el otro objeto Así que perfecto Mirar que de aquí tengo Madre mía Soy el dios del Kio Ahora mismo Vale pues a ver Cuánto le quitamos Hemos pillado 3 millones Con el boost Lo que pasa que claro Como os digo Tiene reducción Este está con un dupe Pero le hemos quitado 1.600.000 o así A ver cuánto nos quita Él con el super ataque No nos va a hacer Prácticamente nada Yo creo Con la vencencia Que tiene este Y teniendo ventaja De tipo Me ha quitado 103 con un super ataque 103 No sé si el objeto De Kito Había está activo El que me he metido antes Creo que dura 2 o 3 turnos Ah lo miramos Vale yo os lo digo Pero a lo mejor sí Porque es que Gogeta le mete un millón y pico Super Saiyan 4 A ver Super Saiyan 4 Si le mete un crítico Lo mata Pero si no Igual a lo mejor no O sea me ha quitado 103 con un super ataque Espectacular Vale Voy a mirarlo un momento Para salir de dudas Lo del objeto ¿Cuánto dura esto? 3 turnos Vale sí Es por el objeto Que nos ha quitado tan poco Pensaba que me iba a quitar poco Pero no tan poco Vale Si le pego con Gotenks No lo voy a matar Así que vamos a pillar Todo esto Vamos a pillar Solo este orbe Para que veáis el ataque De 11 de Ki Que ya lo habéis visto muchas veces Pero es el más poderoso Esta es la rotación perfecta Para Gotenks Vale Le va a quitar bastante A ver si el Gotenks Este R no lo mata Que a lo mejor sí Ojalá no Pero bueno Creo que no lo va a matar Recordad que este es al 100% Vale La ha dejado temblando No no lo mates Hijo de puta tío La metí en adicional Iba a meter una hostia El Gotenks Super Saiyan 3 Pero espectacular Hijo de puta El Gotenks STR Bueno no pasa nada Vamos a hacer el evento De Goku Ultra Instinct Y seguimos hablando Un poquito del equipo Bueno señores Pues vamos al lío Con el evento más complicado Dokkan actualmente Al igual que dije Con el equipo de fusiones Y bueno ya sé que en los comentarios Estará la típica pelea De que equipo es mejor O que carta es mejor A ver os lo resumo Aunque subiré vídeos Dedicados a ello Vale La gente ha hecho muchos cálculos Ha hecho muchas pruebas Y también se puede ver A la hora de jugar En plan sin ser un forofo De me gusta más Gogeta o Vegito Como Gogeta o Vegito Como personaje En el anime O en el manga No sé por qué estoy cogiendo Ki Pero bueno Voy a pasar de coger Ki Que me distraigo Es que me distraigo Hablando con vosotros Y me empano Pero bueno Al fin y al cabo Como cartas En base sin transformarse Las dos son iguales Pero me gusta más Gogeta En plan Digamos Goku y Vegetta Ángel Básicamente pues porque O sea Pegan en plan Un poco más Ya que tiene el ataque Un poco más alto Pero Transformado Es decir Comparando la transformación Vegito contra Gogeta Creo que Vegito es mejor Porque a la larga Los críticos son mejores Entonces Por mucho que golpees una vez Con crítico digamos O con el ataque Con ventaja de tipo A la larga Te va a salir más rentable Meter counters Porque los counters Hacen muchísimo daño Con la estadística Que tiene Vegito Así que como carta En estado base Me gusta más El LR Gogeta Pero transformados Me gusta más El LR Vegito A mi personalmente Yo Que queréis que os diga Lo veo así Vale No sé si estáis de acuerdo Conmigo 100% Pero Se han hecho O sea Aparte podéis ver En cuanto a Que carta tiene Mejores estadísticas Pues ahora mismo Incluso en la global O sea en la japonesa Perdón Creo que el LR El ¿Cómo se llama? El Vegito Tiene Algo más de estadísticas Que el Gogeta Y de hecho creo que es la carta Como os digo Del juego que más estadísticas Tiene sumadas Eso sí El ataque del Gogeta Es algo más alto Pero bueno Que transformado Como os digo En definición Me gusta más el Vegito Y en estado base A pesar de que tiene Ligeras estadísticas Inferiores Me gusta más el Gogeta Y luego también En cuanto a equipos Creo que el equipo de fusiones Que esto también lo veremos En un vídeo Es mucho más rápido Tiene mucho más daño En general Pero está mucho más balanceado El equipo de De Potara A la larga En peleas que son muy muy largas El de Potara Es mucho mejor Pero para hacer eventos rápido El de fusiones es mejor Porque es mucho más rápido Y luego también está el dilema De con el de fusiones Casi no te da tiempo De transformarte Porque los eventos No duran tanto Como para que pasen tantos turnos Y te bajen tanta vida Sí, evidentemente Así que Está un poco a gustos Ahora mismo El mejor equipo considerado Es el de fusiones Perdón El de Potara Pero el de fusiones No es cojo Y es muy buen equipo también A mí me encanta Pero también a mí He de decir Que más completo Más balanceado Me parece el de El de Potara Pero lo dedicaremos Un vídeo full Para que lo veáis Y tal Ya os digo que hay gente Que ha hecho cálculos Y me fío de ellos Y también es mi opinión Pero bueno A ver, este tío Le vamos a matar seguramente Pero ya sabéis lo que pasa Tenemos que tirar un ghost Porque el cabrón Si no me va a hacer super ataque Si le quita el super ataque Con el Gotenks Que llevo yo El super Gotenks Pues sí que le puedes fastidiar Pero en este caso No lo tenemos por aquí Así que que le den por saco Lo matamos y ya está Lo bueno Que me ha bajado bastante vida ya Así que posiblemente Luego me va a bajar Un poco más la vida Y ya nos transformaremos Recordad que tienen que pasar 6 turnos Y tu vida tiene que estar Por debajo del 50% Así que bueno Pues a ver si conseguimos Matarle con un crítico De Gotenks Si no le matará Gogeta Sí, crítico de Gotenks Dos millones y medio Para el suelo Vale, se transforma Ultra Instinct Lo único Voy a dejar que reciba El daño Vamos a tanquear con Gogeta Que no lo vamos a matar Ni de broma Que reciba el daño este Que va a recibir bastante daño Vamos a pegar una buena torta Aquí con el LR también Full de aquí Y a ver si conseguimos Transformarnos ¿Vale? Recordad que te ha quedado La fase que es más complicada Esta, bueno Es complicadilla Pero teniendo ventaja de tipo Y la defensa que tiene este LR Que por cierto Esta sin duplicado ¿Vale? El de antes estaba Este no El segundo El que hemos utilizado En el evento anterior Le cae el super ataque a él Tampoco le va a quitar demasiado O sea, ya he visto antes Que no me ha hecho prácticamente nada El vellito Pero esta vez No hemos tirado el objeto de reducción Así que es un poco más Lo que nos va a hacer Es que por eso me he quedado Tan rayado antes ¿No? Porque he dicho Hostia, que poco me ha quitado Pues es verdad Había tirado el objeto ¿No? La armadura Que eso quieras que no Pues ayuda bastante Vale, pues Gogeta Sí que le va a meter también Una buena torta Y se va a quedar ahí temblando ¿Eh? Se va a quedar temblando Sí, sí Puede que el siguiente turno Este muerto Y se transforme Y a la vez me transforme yo Mira, justamente me ha quitado Esa vida Así que nos viene perfecto Hostia, que de veces Me vas a pegar ahí, ¿no? Vale, pues voy a Esta vez voy a dejar A estos dos Gotenks juntos Vamos a pegar el ataque de 11 de aquí Para asegurarme que lo voy a matar Y ya el siguiente turno Nos transformamos Segurísimo, vamos Porque no me voy a curar Así que nos transformamos Nos curamos con la transformación Y hacemos un duelo De Gogeta contra Goku Ultra Instinct Así que vamos a tener Por aquí Primera vez en el canal Gogeta transformado En la japonesa creo que hice un vídeo Pero no es lo mismo, ¿no? El equipo que tengo En la japonesa que aquí Así que se transforma él Y efectivamente Me transformo yo también Ahí van Fusión Ja Madre mía Es que las animaciones Están guapísimas, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Porque nos sacamos de cuidado Y tenemos turno de full Gogetas Y además de eso Además de tener turno de full Gogetas Voy a pegar primero con este Para dejarlo en medio Y voy a intentar Limpiar el camino de orbes Porque hay un montón de De para coger Por ahí Hay rainbows Hay un montón de cositas Voy a quitar esto así A ver qué puedo coger Como os digo Creo que esto va a ser buena idea Y de hecho Como os digo Por si acaso Que creo que sí que se carga Vamos a incrementar todavía más el ki Y a tanquear un poco mejor, ¿no? Vale, ahí están Incrementamos el ki por si acaso Si lo cargamos al máximo Y a ver qué hostia se come Va a ser más Evidentemente más fuerte Que la de Vegito Porque esta vez Tenemos ventaja de tipo Aunque Repito y recalco Este evento tiene mucha reducción de daño Que solo se quita con Jiren Pero Jiren no lo tengo En la japonesa subió un vídeo Le maté en un turno con Jiren Porque le hice dokan attack Le hice crítico Y Jiren rompe la ventaja Pero bueno Vamos a ver el ataque de Gogeta Está guapísimo O sea, mirad la animación del ataque Que es la polla Es guapísimo Y le ha quitado un millón seiscientos mil ¿Veis cómo tiene muchísima reducción? Pero vamos Que igualmente es una buena hostia, ¿eh? No se nota tanto El daño extra Porque Gogeta realmente Ya tiene ventaja de tipo Así que no se nota mucho, ¿no? Mira, me ha quitado doce Con el objeto, ¿sabes? Esta vez me ha quitado menos todavía Hemos tirado el objeto Hemos tanqueado ya con el R transformado Que todavía tiene más defensa Y más ataque Porque pasa de ciento veinte O ciento treinta No me acuerdo cuánto era A ciento cincuenta por ciento Así que es mucha diferencia, ¿no? Y bueno, pues Gotenks lo va a rematar Vamos a tanquear con este Gotenks La putada va a ser Que me rompo el ki un poco Pero bueno, no pasa nada Porque antes he cogido ki con Gotenks, creo Si no, no me hubiese roto Pero bueno, este turno está muerto Además, le voy a quitar el superataque Con este Gotenks Ya de por sí tanquea bastante bien En estar al cien por cien Imaginaos este equipo Cuando me toque a mí el otro LR, ¿sabes? El que me falta El Gogeta Sería la... Vamos Es un equipo también súper chetado Este, como os digo A mí personalmente Me parece mucho más rápido Que el otro A la hora de hacer eventos Pero bueno A gustos, ¿no? Vamos a ver, Gotenks Mátalo ya Crack Es que este señor Cuando... Lo tengo con tres dupes, ¿vale? Pero tenerlo... O sea, si lo tuviese al cien por cien Casi ha quitado lo mismo que el LR O sea, es que es muy bueno Gotenks Tiene muchísimo boost Pero no es tan bueno defendiendo Y no pega con efectividad Aquí sí porque tiene ventaja Pero bueno, ahí está Derrotamos a Goku Y acabamos el videíto de hoy Así que nada, chavales Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado, dejadme un me gusta Favoritos Quise ver más gente Adiós 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 Adiós